Nos vamos con nuestra próxima invitada en esta mañana, se encuentra con nosotros Yoconda Carrera desde el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y vamos a referirnos a la situación de los refugiados en nuestro país y en nuestra ciudad. Vendrá en los próximos días una brigada, pero preguntemos, ¿por qué en el Ecuador, pese a que existe una constitución garantista de derechos y da cuenta de que los ciudadanos del mundo pueden hacer uso de todos sus derechos en el Ecuador, en nuestro territorio, finalmente siguen teniendo dificultades? No pueden ni siquiera abrir una cuenta bancaria, no pueden hacer trámites correspondientes, en el tema del trabajo tienen inconvenientes, ¿por qué la ley existe pero no se cumple? Yoconda, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar esta mañana. Buenos días, gracias. Mira, en el tema de acceso a derechos, la constitución permite que los solicitantes y los refugiados tengan acceso a los mismos derechos que los ecuatorianos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, existe para el tema de acceso a cuentas, existe una normativa legal con la superintendencia de bancos, lo cual permite a la persona refugiada que tenga acceso a los servicios financieros. Pero finalmente, eso dice la ley, pero no será. Eso dice la ley y se está implementando. Las entidades bancarias y financieras tienen que estar informadas al respecto y tiene que haber un proceso de implementación de esta normativa, que existe y tiene que implementarse. Ahora, normalmente, si existe una ley y alguien no la incumple, hay sanciones, pero el Ecuador no se va. Quien termina siendo perjudicado, revictimizado, una vez más, es el refugiado. Entonces, sí, estamos en esa situación de vulnerabilidad. Tenemos que informar, tenemos que, como el ACNUR, apoyar los procesos de informar a las entidades bancarias para ayudar a que este proceso se dé. Ahora, es cuestión únicamente de informar, de darles a conocer y si un gerente de una institución aquí dice, bueno, existe la ley, vamos a dar paso. ¿Ya existe en la práctica ejemplos de refugiados con cuentas, por ejemplo? Existen refugiados con cuentas en ciertas cooperativas, en ciertos bancos, hay apertura en ciertos bancos que se ha visto que las personas pueden acceder a crédito, tanto solicitantes de asilo como refugiados. Sin embargo, la gran mayoría tienen muchos obstáculos para acceder a estas. ¿Por qué se da ese obstáculo? Una es, pues, por falta de información, otra por, de parte de las entidades bancarias, otro tema es, tema de discriminación. Entonces, hay que trabajar, hay que hacer fuertes campañas en esto, hay que, y hay que, la responsabilidad del ACNUR no es el ejecutar o implementar, esa es la responsabilidad del Estado. Nosotros podemos apoyar técnicamente este proceso y es lo que estamos haciendo, entonces. Actualmente en el país. Ahora, ¿vienen trabajando muy de cerca con el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, nosotros trabajamos también brindando apoyo técnico y con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Inmovilidad Humana. Lo que está ocurriendo ahorita en Santo Domingo es que hay una brigada de la dirección de refugio que está tomando lugar desde el día lunes hasta el día viernes de 8 a 5 de la tarde en la antigua Escuela Caracas para renovar carnets de solicitante y de refugio y están también tomando casos nuevos. Ahora, ¿el tema del carnet de solicitante o de refugio tiene un tiempo de validez de vigencia? Sí, correcto. Entonces, depende de si es del carnet de solicitante o refugiado, va a tener un tiempo de vigencia varía. Entonces, todas aquellas personas que tengan su carnet que se va a vencer o que se va a vencer en el próximo mes, pueden en este momento, para no tener Quiraquito ni Esmeraldas, acercarse a la antigua Escuela Caracas que están ahorita los funcionarios de la dirección de refugio, renovando y haciendo recepción de nuevos casos. Ok, esto es desde esta semana que está corriendo, desde el lunes que inició hasta el viernes. Desde el lunes hasta este viernes, correcto. Es decir, estamos a mitad de semana, nos vamos a un par de días. Exacto. ¿Qué tanta gente han visto ustedes en estos días que está llegando hacia la Escuela Caracas? Ha habido movimiento, ha habido un grupo numeroso de personas. Entonces, estamos en esto, básicamente. Hay bastantes personas que están yendo a renovar, a hacer preguntas sobre este proceso. ¿Qué le deben llevar? ¿Qué documentos tienen que llevar? Tendrían que llevar exactamente los mismos documentos que tienen que llevar cuando se van a renovar su carnet en Esmeraldas o en Quito. Es decir, su carnet y básicamente eso, no necesitan mucho más. Solamente llevar su carnet y acercarse. ¿Y las personas que van a sacar por primera vez? Por primera vez tendrían que llevar, bueno, cualquier documento de identificación que tienen. Del país que vengan. Del país que vengan, exacto, porque el refugio aquí en Ecuador es primordialmente de personas desplazadas forzadamente de Colombia, pero refugiado, una persona en condición de refugio puede venir de cualquier parte del mundo. Tienen que traer, bueno, un documento de identificación, si es que lo tienen. Tienen que traer cualquier tipo de evidencia, o no necesariamente evidencia, pero para contar lo que ha sucedido, si es que tienen alguna denuncia de su país de origen. También llevar eso para el proceso y básicamente eso, nada más. Y a veces hay mucho temor. Si voy a la autoridad, puede ser que termine siendo deportado. ¿Esas cosas pueden pasar? Bajo ley, bajo constitución, una persona que ingresa de forma irregular al país que se encuentra en condición de refugio, no será sancionado por su entrada irregular, porque está en una condición de refugio, en una necesidad de protección internacional. Ok, en todo caso, esta semana ustedes pueden acercarse de 8 de la mañana a 17 horas. Correcto. Nos decían que en los últimos meses ha disminuido la petición de refugio en el Ecuador. De lo que tenemos, mensualmente se reciben aproximadamente mil solicitudes de asilo. ¿En todo el país o solo en 7 mil? En todo el país. Ok. Entonces, bueno, eso ha sido más o menos lo que se ha estado recibiendo. Y si se está aceptando o no la solicitud de refugio es otro tema, ya que a partir de mayo del 2012 se implementó un decreto en el cual se les da 15 días a las personas para que soliciten asilo desde su entrada. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Algunas personas se presentan después del tiempo y por lo tanto tienen que pasar a otro proceso. Entonces, tienen 15 días para entrar, para dirigirse a la dirección de refugio a solicitar asilo. Es decir, una vez que entran, 15 días, en un caso contrario, se les complica la situación. Se les complica la situación, exacto. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los refugiados en nuestro país, en nuestra provincia? En la provincia de Santo Domingo tenemos dificultad de acceso al trabajo. Tenemos lo cual vienen estas personas con muchas habilidades. Quizás no vengan con capital físico, digamos, en material, en bienes, pero traen mucho que aportar de su conocimiento comercial, de su conocimiento académico, de su conocimiento académico.